Una buena noticia para los municipales viedmenses, ya que la administración de Pedro Pesati en la Municipalidad de Viedma anunció que van a pagar el sueldo de junio y el aguinaldo juntos. La información oficial indica que el municipio abonará a sus empleados el sueldo y el aguinaldo de forma conjunta, será mañana jueves 30, y allí se encontrarán acreditados los saberes en las respectivas cuentas bancarias de los trabajadores del municipio de Viedma. El intendente Pesati informó que pese a las dificultades económicas que enfrentan los municipios en general, Viedma está haciendo un gran esfuerzo para sostener el pago de sueldos en tiempo y forma, y cumple además con el pago de aguinaldo en forma simultánea. Sabemos, dijo Pesati, que los recursos humanos son el primer recurso indispensable para que las acciones del gobierno puedan realizarse, y por esa razón hemos sostenido una relación de entendimiento con los representantes de los trabajadores, cerró el intendente Pedro Pesati, cuando dio a conocer esta alternativa, esta posibilidad, que mañana estén acreditados el sueldo del mes de junio y el aguinaldo para todos los trabajadores municipales de Viedma. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Viedma. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones. O en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.